hola gente muy bonita muy bonita tarde día noche en donde quieran que ser eso es en vivo y en directo de guerrero negro favoritos del mundo mundial y ahorita vamos a ver un show que tenemos para todos ustedes que es el arte de la recolección de la sal la sal para que más o menos sepamos todos con 50 vasos más o menos como canchas de agua parte de la evaporación y después de que se evapora pasan unas máquinas máquinas como esa amarilla que está aquí de frente o esto también esta máquina la cual cuando se ven ahí abajo van a bajar y raspar todo el piso que está lleno de sal y después se lo van a vertir a estos camiones que se llaman darts que hay 24 nada más existen en el mundo y después todo esto se lo llevan a una planta en donde se limpia y se se pone en un montículo para después ser llevado a la isla de cedros creíble creíble pero vamos a este show bonito esto es parte del viaje de disco bermoto hacia abajo california es parte compartimos con todos ustedes que vean esta clase de cosas que no se ve todos los días también hace un ratito vimos a las ballenas tuvimos la fortuna de acariciarlas de abrazarlas algunos hasta de besarlas estuvo muy bien pero no había señal de internet allá pero aquí sí hay señal y que mejor no hay señal 3 y